La caribeña es quien la goza, la caribeña. La caribeña es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 5.112 de La Caribeña, autorizado por Dusuerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, Dusuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 98.68. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó girando y rodando con supergiros, actualizando tus datos en la red y realizando giros de 50.000 pesos, participas en el sorteo de una de las 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para nuestros clientes frecuentes. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado, MinTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 67-70. 67-70 es el número ganador de esta noche, 12 de noviembre del 2022.